Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más acá a mi canal, espero que la estén pasando de maravilla como siempre. En esta oportunidad vamos a estar viendo una plataforma que nos va a permitir ganar dinero operando o haciendo trading. Así que sin tanto rollo, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Y por allá todos nos estamos colaborando, así que ve a unirte. La plataforma se llama TurboXBT, obviamente los enlaces para registrarte de querer, te lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que vengas y pruebes totalmente gratuita la plataforma. Porque como cualquier plataforma de este estilo nos dan una cuenta demo donde podemos ir probando a ver todos los conocimientos que nosotros adquiramos a la hora de operar. Básicamente lo que vamos a hacer es operar con activos de criptomonedas, es decir, apostar a que una cripto va a bajar o va a subir y obtener porcentajes de ganancias por ello. Estos son los pares de criptomonedas en el cual nosotros podemos estar operando los activos. Y bueno, es una plataforma bastante segura, bastante dinámica. Por ejemplo, aquí están sus redes sociales donde tienen una buena calificación en TruthPilot. Por aquí está, para que la revises y tiene bastante público detrás, ¿ok? Vamos a explicarte, bueno, básicamente cómo funciona la plataforma para nosotros registrarlo. Simplemente lo puedes hacer de forma gratuita. Simplemente te va a enviar al correo electrónico un PIN. Ese PIN lo colocas, un correo de confirmación y ya tendrías tu cuenta acá. Inclusive ya puedes empezar a operar con tu cuenta demo. Una vez que ya estés utilizando la cuenta demo y ya hayas aprendido a operar o aprendido los conocimientos básicos para hacer trading, tú puedes depositar dinero real. Lo puedes hacer acá donde dice depósito. Acá lo vamos a poder hacer con Ethereum, Bitcoin y USDT. Simplemente lo que haces es copiar la billetera y la red y obviamente enviarlos de tu Binance, desde tu KuCoin o el exchange donde tú tengas tu dinero, donde lo tengas. Entonces lo único que tienes que hacer es después cambiar acá a tu cuenta real y empezar a operar sin problema. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que aquí aparece la gráfica del Bitcoin con el USDT. Nosotros acá podemos cambiar las velas si tú quieres operar así, ya que así tú puedes ver las tendencias alcistas o bajistas. Acá la temporalidad de un minuto, de cinco minutos para ver cómo se están comportando esas gráficas. Y obviamente tú vas a analizar cómo se puede comportar la criptomoneda para apostar. Y por ejemplo, podemos lanzar una operación. Por ejemplo, aquí yo puedo apostar, por ejemplo, 50 dólares, 30 segundos la temporalidad, porque aquí lo que significa la temporalidad es que debemos esperar para que se complete la transacción. Es decir, nuestras ganancias o pérdidas. Y por ejemplo, aquí simplemente le doy un ejemplo, una operación a la baja. Aquí está mi operación, 50 dólares y obviamente tiene que bajar el Bitcoin por debajo de esta raya para obviamente tener resultados positivos. Si sube o la operación termina dentro de los 30 segundos por encima de la rayita, pues obviamente perdería. Entonces aquí estoy ganando 35 y aquí podemos ver el profit o la pérdida que nosotros podamos tener acá. Simplemente lo único que tenemos que hacer es esperar los 30 segundos. Aquí ya está a punto de completarse y listo. Aquí en esta cuenta demo me gané 34 dólares. Ok. Lo mismo también si queremos apostar a la alta y todo lo relacionado en cuanto a esto. Aquí podemos ver el tema de las posiciones, nuestras posiciones activas. Aquí podemos ver el tema de los trades, los trades que yo he tenido con esta cuenta demo. He perdido un dólar, he ganado 34. Todos los traders que están haciendo todas las personas. Aquí podemos ver la tabla. En las últimas 24 horas las personas que han ganado más. Esta persona en las últimas 24 horas ha ganado 1.454 dólares. Pues jugoso, ¿no? Aquí tenemos el tema de las transferencias. Cuando nosotros metemos o sacamos dinero aquí para depositar y aquí para retirar. Retirar es igual. Aquí simplemente colocamos nuestra dirección. Colocamos el monto que queremos retirar y simplemente lo retiramos y esperamos el tiempo prudente para eso. Y aquí obviamente nuestra cuenta para configurar y todo eso. Acá puedes cambiar el idioma de la página web a español. Ya yo lo tengo acá en español. La plataforma me gustó bastante. Te recomiendo que le eches un ojo para ver si a ti también te gusta. Creo que voy a seguir trayendo más contenido de este nuevo modo de operar. Operar con plataformas de dos botones. Esto es lo que estamos viendo aquí. Alta y baja. Apostar que va a subir o va a bajar. Porque estas plataformas son rápidas. Son dinámicas y van directamente al punto. Por ejemplo, simplemente yo lo que voy a hacer de ahora en adelante para testearla. Es obviamente abrir mis gráficas de Bitcoin. Voy a estar utilizando unos indicadores que ya yo los he presentado acá en el canal. Para ver cómo se puede comportar el Bitcoin en el corto tiempo. Y nada, voy a ver qué tan rentable es esta plataforma. Si tú quieres conocer mis resultados. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Que es suscribirte, activar la campanita y comentarme si quieres. Obviamente en la parte de los comentarios que traiga más videos de esta nueva forma de operar o hacer trading. Que vuelvo y repito, no es por exagerar, pero me está gustando bastante. Y bueno, nada, no creo que haya que explicar más acerca de, por ejemplo, la gráfica, la temporalidad y cosas así. Porque ya yo los he estado entrenando a todos ustedes en cuanto a esto. Y nada, también quiero saber tu opinión acerca de este tipo o este modo de operar. Y específicamente de esta plataforma aquí abajo en la caja de los comentarios. Así que bueno, creo que podemos dejar este primer video hasta acá. Recuerda que si te gusta este tema de operar con plataformas de dos botones, házmelo saber en la parte de los comentarios. También tu opinión acerca de la plataforma, me gustaría conocerla. Si tú has operado así, también quiero saber para ver qué tan rentable te va a ti. Porque lo voy a estar explorando de ahora en adelante. Y también regálame tu like, suscríbete y activa la campanita. Porque voy a traer mucho contenido referente a esto. Y créeme que va a estar muy, muy interesante. Así que bueno, recuerda también que tengo Instagram, tengo Twitter. Los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción. Y también tengo un grupo de Telegram donde por allí ya somos más de 5 mil y pico de personas. Y todos nos estamos ayudando y colaborando en cuanto al tema del trading, botch y todo lo relacionado a ganar dinero en este mundo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Y suerte y éxito en todos tus proyectos. Hey, ya va. No te vayas todavía. Chequéate este videíto que te voy a estar dejando por aquí porque sé que te va a gustar. Ahora sí, gracias por estar acá en mi video. Y nos vemos en una próxima oportunidad.